...hacerse nuevo en el mundo de la moda, entre todos ellos, las de 20 a 20, solo pueden llegar, o si volvimos a nuestro jurado, está tomando una nota de los jurados de cada uno de ellos, está haciendo las anotaciones, está viendo quienes hacen especiales, quienes hacen particulares, a todos ellos para tomar esa difícil decisión de decidir quiénes serán los 8 mejores de acceder a esa final que se celebrará mañana.